Verónica Palmiciano es directora de salud de la comuna de General Purredón. Verónica, buen día. Hola, buen día. Bien, bueno, ¿qué datos tenemos a partir de haber establecido que por ahora hay una sola, y esperemos que fuese el único, persona afectada con coronavirus? Entiendo que hay una búsqueda al respecto de quienes viajaron con esta persona en Tienda León y entiendo también que hay una búsqueda alrededor de quienes estaban a bordo del vuelo. ¿Esas responsabilidades de búsqueda son del ámbito médico de General Purredón o involucran a otras áreas de salud de provincia o nación? En realidad, desde ya hace varios días venimos trabajando junto con la zona sanitaria octava en este tema. Las jurisdicciones o las incumbencias quizás serían más del gobierno provincial, pero en este momento estamos trabajando en conjunto. Ajá, bien. Con respecto de los que arribaron aquí en Mar del Plata, ¿se han ubicado esas personas? ¿Esas personas se han reportado? Sí, 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 sí. Están asintomáticos. Están asintomáticos. ¿Cuántas personas son? Tres, y hay otro restante que está en otra ciudad, que bueno, tiene que ser ubicado, pero estamos en eso, hoy a la mañana es la fecha, el momento para llamarlos, para ubicarlos, hay que hacer toda la búsqueda, pedir los datos, y bueno, también está migraciones en el tema, no es tan fácil. No, me imagino que no, si tuviéramos los datos los podríamos ayudar, nosotros tenemos mucha experiencia buscando gente. Le sugiero buscar la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook, de la persona, son métodos que hoy dan muchos resultados, son bastante ágiles. Quiero preguntarle por último, se había hablado insistentemente, era un rumor muy fuerte ayer en Mar del Plata, surgía de la propia entraña operativa del Hospital Intencional General de Agudos, que había una persona que podría tener coronavirus. Creo que en definitiva la suerte de esa persona es que tiene leptospirosis, ¿no? Perfecto, sí, sí. Es el caso de una persona que, bueno, prestaba servicios en casas donde gente había viajado, y ante la posibilidad del cuadro de fiebre y la posibilidad de que los aislamientos no hubieran sido adecuados, o la presencia de algún niño que vio que se está diciendo que los niños pueden tener cuadros leves, se decidió pensar a favor del paciente y se activó el protocolo. Al ser evaluado al día de ayer por los infectólogos del hospital y revalorando y repensando el caso, se desestimaron la posibilidad y orientaron a este otro caso. Lo supongo que estuvo bien, porque en el momento de la decisión está siempre que jugar a favor de la gente y pensando en la epidemia, pandemia. Sí, por supuesto. Lo que me pareció como un dato no menor, que esta persona tenga leptospirosis y que esto esté ocurriendo en el ámbito rural del Partido General Porradón, ¿esto puede implicar algún otro tipo de alerta médica de seguridad? Y en general esto se da, es que el señor, no recuerdo mal, es jardinero, se da en el contacto con aguas pantanosas o con no cobertura de la zona de las piernas, los tobillos, tiene que usar gotas de agua o cubrirse, digamos, toda esa zona. Cosa que evidentemente no haría. Seguramente, sí. Claro, claro. Bueno, ¿y cuándo va a haber un parte de la evolución de este paciente en la 25 de mayo? Desconozco. Vio que a través del comité que se va a hablar, que se va a generar a partir de la edad de la emergencia sanitaria, el compromiso es dar día a día la evolución de la situación. Pienso que en este caso, en este marco, se hablará también de la evolución del paciente. Ajá. Bueno, bueno. De manera oficial, ¿no? Digamos, de manera oficial y de manera unificada. Bien. Para finalizar, los choferes del micro, ¿también están dentro de las personas que están siendo seguidas y evaluadas? Porque el tipo de unidad, si bien hay una cabina separada en esas unidades, los choferes tienen que haber estado muy próximos. Sí, sí. A referencia del paciente, él había manifestado que había viajado solo en su radio de los pacientes secundantes. Entonces, te vuelvo a decir, uno tiene que jugar a favor de la gente y pensar que esto no fue así, y él se hace la búsqueda, el seguimiento de todos los que estuvieron, ¿no? No, sí, bueno, pero a ver, me permito decirle esto, ¿no? Cuando las personas van a subir al micro, esto no, me parece... Toca todo, sí, sí. Sí, sí, pero además el chofer le recibe el pasaje, lo corta, este... Todo, sí, sí. Está el chico, el maletero que le ha agarrado el bolso que llevó, digo, me parece que hay unos cuantos dando vueltas, ¿no? Exacto. Bueno. Lo que piensas es que este paciente, por lo que se sabe, ya vino con la enfermedad y la verdad que es preocupante eso, ¿no? Que haya podido... ¿Se cortó? La idea, pero bueno. 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 Vamos a seguir, por supuesto, con mucha atención todo esto. Verónica, que tenga un buen día. Gracias, ¿eh? Muy amable. Igualmente, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Verónica Palmisiano. Vamos a seguir.